¡Ánimo, compadre! ¡Ánimo, compadre! Allá de mis amores eres tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y te robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no voy a querida Amor de la vida, leí de tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida, leí de como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo ¡Ánimo, compadre! Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamán nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba al final presentarte aquel amigo Sabía que te perdía, tu mirada me lo decía Amor de la vida, leí de tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida, leí de como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida, leí de como se vive también se muere Doncella de mis amores, eres tan bella como las flores Pero alguien llegó en tu vida y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querido Amor de la vida, leí de tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida, leí de como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Gracias por ver el video